Bueno pues, Frankie López, miren donde estamos llegando ahorita. Ay, a ver, ¿en qué rancho andamos ahorita? Apúntame, hice en Albur. Hice en el dinero internacional de comida. Aquí nos comeríamos un grito de mariscos. No sé por mariscos que va a quedar. Se quedó justo y hasta listo para hacer un germano. ¿Qué es? De carne tártara. Tártara. Ay, ay, ay. Bien. Y probándola. Que rindar a disfrutando ahorita. Miren nomás, ¿cómo terminamos? Bien. Buenísimo que está. A ver Alfonso, ¿cómo estaba? Está muy bueno, está todavía, mira. Entonces aquí los productos de arandas. Maletas de agrillo aquí de Confredi. Uh, güey. Marindo. Y de... Chamoy. Chamoy y de agrillo. Ahorita vamos a ver qué vamos a andar haciendo por acá. ¿Qué show? Con la trajeñera para poderlos trasladar. ¿Es la primera vez que se va a hacer o...? No, no, ya está ya. ¿Ya? Ah, ok. Ya está probado. Ya está calado. Ya está calado. Ya dije... Bueno, ahora sí, ahí vamos para el lago. Ah, sí, en lo que vamos a andar subiendo próximamente. ¿Qué, ya listos para la traje negra o qué? No, no, es para la batalla. No, es una lápiz de motor. ¿Por qué sin motor? ¿Qué pasa? ¿Todo le tienen que dar o qué? Se regresa y da vuelta. No, 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 no. Como loco. Aguas, 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 aguas. Miren. ¡No le juegan! ¡Eh, eh, no le juegan! ¡Voygan! ¡Eh! ¡Voygan! ¡Ahí está! Pero el sí se va. Ahora sí. ¡Aguase! ¡No le juegan! ¿Quién lo va a manejar? Sí, para adelante. Para adelante. Tiene el palo atravesado ya, espérate. ¡Ahí está! ¡Voygan! ¡Eh! ¡Una reza y luego se suben! ¡Una! ¡Una reza y luego se suben! ¿Una quiere? A ver, Héctor. No, ¿tú qué chingas estás haciendo ahí, pues, cabrón? No, sin estorbar con los dos. ¿No qué estás haciendo y ni le puchas ni diriges nada? ¡Buey, no! ¡Dale, dale! Mira, hay tres para tres personas a podernos salvar. Dale un rústamo, a vidas al doctor. Nomás para tres para podernos salvar. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Súbense! ¡Doc, súbense! ¡Dale, pa'cacho hoy! ¡Gracias por ayudar! ¿Qué miedo? ¿Le dieron una resi al volantín de caballitos? ¿Vas a hacer de borrachinas? ¡Ande! ¿Vas a hacer de borrachinas? ¡Pintos! ¡Oye, y si hace humo! ¿Eso es bueno o malo? ¡Eh! ¡Para la fiesta! ¡Eh! 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 ¿Tuvieron miedo? ¡ Negro! ¡Porto! ¡Eh! Y como la pasamos aquí? Miren nomás, ¿eh! Ok, vamos a ir ahorita a recoger a otros compadrachinos que se quedaron atrás. ¿Listos o qué? ¿Ya están listos? ¡Échenle a la riata! ¡Revisión o con la riata! ¡Que la riata, dicen! ¡La gente la agarre! ¿Cómo andas? ¿Si se puede o qué? No te vayas a caer porque el video después sale viral. Ahora sí, ahí vamos. Nos fuimos, ahora sí, de verdad. Aquí a todos los valientes en este momento, saluditos. ¡Ah, cabrón! ¡Oh, shit! Vamos hasta atrás, un más, ¿eh? Todos vean. Desde aquí. Ahora sí, hacerlo como el Titanic. ¡No más! ¡Yeah! Bueno, pues, entonces la cosa que ya se apagó este cho, nos quedamos sin gasolina, pusimos todo el tequila y todo. ¿Y quién se encargo de la gasolina? ¡No trajeron refrescos! Bueno, hijos de las chingadas, ¿a qué vinieron, pues? ¡Vector! ¿Por qué viniste? ¡Oye, vas a ser! Y miren nomás, pero lo bueno es que traemos acá a puro bueno, que saben cómo hacerle, porque ya valió, shit. ¡Vamos sin gasolina! ¿Sí? ¡No más sin gasolina! ¡Ay, pero miren! Pero esta gasolina, aquí del nacimiento blanco... ¡Sí! ¡No vi! ¿Cómo? Le dije que le jugaron las carreritas yo con el Agassi, él sin nada. ¡Gracias, eh! Vino corriendo desde como siete kilómetros hasta acá. ¡Eso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Voy allá con el kayak! ¡Allá con mi primo ahorita! ¡No, métete, métete ahorita, brinca! ¡Sí llegas! ¡Vamos! ¡Valo! ¡Valo, agárreme el palo! ¡Ven a un éxito! ¡Ven a colina los dos! ¡Tanque lleno! ¡Tanque lleno allá! ¡Tanque lleno aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Palucita! ¡Miren nomás! ¡Cómo lo hacemos por acá, eh! ¡Ay, mira el corredor! ¡Aquí traemos al corredor internacional! ¡Eh! ¡Cómo corre! A ver, ¿cómo andas? ¡Bien da la ciudad! ¡Es lo bueno! Ramiro, ¿cómo andamos hasta ahorita? ¡A ver, sigue! ¡Hasta ahorita muy bien! ¡Perfecto! A ver, ¿cómo andas hasta ahorita? ¡Bien! ¡Oye, bien! ¡Shh! ¡Ya traemos gasolina! ¿Ya traes gasolina o no? ¡Tres gasolina! ¡Ya, no! ¡Gasolina! ¡A ver! ¡Gasolinita! ¿Para los qué? ¡Para los humanos! ¡Para los humanos de acá! ¡Para el motor, no! ¡Sacruzos! ¡Miren nomás! ¡Cómo se la están pasando! Y miren, ¿eh? ¡Para que sepan! ¡Para la otra! ¡Aquí para el asado! ¡Después de una buena pesca! ¡Y para... ¡Ey! 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 Por falta de gasolina En vez de 100 Esto va a ser la segunda parada Aquí en el Oxxo ¡Por favor! Son cinco minutos solamente ¡Eso fue la primera parada por ahorita! Vamos a parar por el Oxxo Ya aprendieron Frankie López Y aquí con Lalo López Aquí estamos en En el Rancho La Punta Y ya dimos una vueltecita Y esto es nomás una probadita Y próximamente les vamos a traer una buena noticia De este lugar Que show Para que vean como nos Vamos a ver A ver si puede A ver A ver Liborio Mira con una mano Pero no Tantito Ahí van ya Ahí los vemos Que los están esperando Que pues Eres nomás que gachos Que se vengan nadando Aquí al rescate Para ustedes Ahí va Ahí les va la riota Ahí les va la riota de Lalo Bueno ya listo para subirte o que Vámonos Vámonos a Miami Vámonos a Miami Aquí alcanza para todos No pasa nada ¿Qué es lo peor que puede pasar? Quedamos en Miami Doc Doc subete Otra vuelta Otra vuelta Otra vuelta Ahora ya todos subidos Ya todos preparados La segunda vez que vamos Si traemos gasolina esta vez Capitán Capitán Tiento en popa A ver Estribor Estribor Un poquito más estribor Échale más a favor Capitán Boletos Boletos Por favor los boletos Ahí está el boleto 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 Ándale compa Ya apagada A ver Boleto Saque el boleto Mira para que vea Que si lo trae Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Nosotros acá bien preocupados ¿Qué pasó? Que íbamos a chocar Y no 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 Alfonso Entonces directamente Desde Xochimilco No Está prendido Entonces directamente Desde Xochimilco Las personas que nos armaron Las personas que nos armaron Las personas que tienen La sentencia de los 150 años De su familia De vivir ahí en Xochimilco Lo armaron Sí ¿Y lo trajeron también ellos? ¡Gasolina! Tenían pedazos Y aquí lo armaron Una vez que nos quedamos Sin gasolina Pero ya ni modo ¿Qué vamos a hacer? Nunca más Nunca más Ya voy a ir por esa gasolina No, no, no Capitán Capitán Salud Capitán Oye Capitán ¿Nos quedamos sin gasolina O es nomás Para dar la vuelta? No Ahora sí es de Debolema ¡Ah! ¡Él! 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 ¡Él va el tequila! ¡Él va el tequila! Venga, 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 venga Miren, miren, miren Vamos a ver si se puede o no se puede Internacionalmente patrocinada por Tequila Tapatío Vamos a ver Este va a ser un gran concurso Tequila Tapatío presenta Cómo tomar el tequila A ver, a ver, a ver A ver ¿Quién me agarra? ¿Quién me agarra? Vamos a ver, vamos a ver ¡Eh, eh, eh! ¡No te viste! ¡Woo! ¡Eeeeh! A ver, a ver Échale, échale A ver, a ver, a ver ¡Échale! ¡Cércate! ¡Agárale el palo! ¡A ver, a ver! ¿Otra michelada? ¡A ver, a ver! ¿Quién es ese diablo que le extraan dentro? ¡Aaahhhh! ¡Eeeeso! ¡Eeeeso! Oye ¿Cuánto cuesta aquí? ¡A 40 dólares! ¡Échale el agua! ¿Están listos para ¡Ah! ¿Y aceptamos tarjeta eh? ¡Sí! Sí, tienes toda la razón A ver, ahí les va la salvavidas Por si las dudas, ahí les va No queremos a... Por si las dudas, ahí estamos Gracias por venir Por favor, le dicen toda la gente Estamos abiertos 24 horas Gracias Gracias por venir Aquí andamos en la competencia internacional Vamos a ver Perros, mírenlos ¡Nos vuelve a ganar! ¡Vamos equipo! ¡Todos vamos! Aquí andamos, ya casi vamos a ganar Síganle, síganle A ver, ya se cansaron Mira, ya se cansaron ¡Échale, échale! ¡Se van a ganar una michelada! ¡Córrele! ¿Están canicos? El tapatío les dio el turbo El tapatío les dio el turbo Para que vean La turbocina de tapatío La turbocina de tapatío Para que vean lo que sí funciona ¡Échale! ¡Dam! ¡Turrocina es tapatío! ¡Arriba, arriba! ¡Échale ya! ¡Ya! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ya agarró energía otra vez tequila tapatío no se paró tomó la turquina y ahí va eso 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 échele 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 ahí van ahí van ya casi ya casi aguas es que no traen licencia o que eso no no aquí todos saliendo como anda así como como estuvo bueno yo mañana estoy aquí otra vez ande desde tempranito bien recomendado claro cuando han visto una trajina en los altos de jalisco es la primera y se van a cagar todos ya hicimos historia nomás para que vean que aquí no anda con chingaderas trae luz y toda la cosa como ver cómo estuvo muy bien el paseo que nos estamos aquí en la chalupa aquí con los tres hermanos a ver cómo te la pasas por acá es lo más importante me había platicado esta bonita historia pero pero no la creía porque sí la verdad pero la verdad ya cuando lo vives es una belleza más chulada los amigos arriba de ese lugar y con un tecquilita de aranda es otra trajinera es otra trajinera nada que ver que el nada que ver no tiene tiene su luz este solar y la verdad y respetos y felicidades a los que lograron que el sueño se hiciera realidad aquí en arandas aquí lo esperamos de arandas para el mundo y de veras arandas para el mundo